Hola que tal amigos, mi nombre es Melissa Rodríguez y si eres nuevo por este canal invito a que te suscribas para que puedas conocerme En esta ocasión estaré realizando un story time ya que quiero que me conozcan un poquito más aparte de todos los vlogs que ya realicé pero un poquito más de las experiencias que he estado viviendo pero antes de comenzar quiero ver si se dieron cuenta de un cambio en mi si fue así comenten en la parte inferior de este video bueno la historia que les estaré platicando en esta ocasión es una de tantas que he vivido bueno de la experiencia que les estaré hablando es sobre cuando fui mesera en Estados Unidos esto fue en mis vacaciones largas donde creo que comenté algo en mi video del tag de las 20 canciones que si no lo han visto les dejaré por aquí el link para que vayan y lo vean al finalizar este video en fin, esta historia comienza así yo estaba en un momento complicado de mi vida aunque creo que todos tenemos la decisión de manejar en cierto punto nuestra vida de que resultados o consecuencias puede haber en ella pero había tomado decisiones en mi vida que habían llevado a cosas que en vez de generarme un bien generaron un mal pero no hay mal que por bien no venga y de eso resultó esta experiencia que me ayudó muchísimo entonces yo estaba en este punto de mi vida donde estaba muy confundida estaba muy estresada me sentía muy tensa estaba viviendo una experiencia sentimientos y muchas cosas encontradas era casi vacaciones de semana santa y que ya casi se aproximan y viene mi primo, mi primo favorito, mi primo pollito este guapo de aquí y le platicaba mis experiencias las cosas que estaba viviendo y cuáles me hacían sentir mal y todo lo que estaba pasando y le comenté, le dije primo me quisiera ir contigo de vacaciones me agradaría poder estar conviviendo contigo porque pues nos estimamos mucho y es un cariño muy grande entonces él es manager de un restaurante este restaurante se encuentra en Wichita, Kansas yo le dije oye y si no solamente voy de vacaciones y si me voy a trabajar necesito dinero quiero realizar una infinidad de cosas pero ¿qué creen? todo este proceso todo esto complicado que viví ya estaba involucrando a mis papás ya a mis hermanas entonces hubo un punto donde si quieren que les cuente esta historia pues me lo hacen también saber en los comentarios pero eso es otra historia muy larga de este proceso en fin ya estaba involucrando a mi familia ellos veían que estaba algo mal que necesitaba alejarme un poco de aquí de despejar despejar y más que nada yo creo hacerme sentir independiente por lo cual yo también quería alejarme ¿no? de aquí yo nomás le decía sí primo hay que hablar se lo comenté le dije pero también coméntaselo a tus papás hay que ver qué pasa hay que ver si ellos quieren si no los molesto y él como de no tú tranquila este no pasa nada obvio van a querer yo como de no tenemos que hablar entonces aquí fue donde mis papás este yo les comenté y así como está loca que no sé que vieron que dentro del proceso de los días yo cada vez estaba como más decaída más triste y así vieron que creo si me hacía falta alejarme de aquí entonces fueron cuando en realidad sí tomaron la decisión ya que vino mi primo aquí a pasar vacaciones y que yo les comenté primo hay que hablar con mis papás hay que hablar con tus papás yo ya hablé con mis papás tú habla con los tuyos y hay que ver qué pasa no nos la creían no me creían capaz entonces sí vino mi primo de vacaciones planteamos mejor esta idea de yo irme para allá a trabajar con él ya hablábamos sobre el tema como si en realidad si me fuera a ir a trabajar allá pero aún no habíamos aclarado bien la idea con mis papás ni él con sus papás cuando le digo primo sabes qué en verdad quiero irme me estaba recuperando ya ya que pues estaba con toda mi familia con mis primos con amigos que me visitaron desde Monterrey o sea estaba en un momento muy agradable entonces dudé dije pues sí para qué irme pero después pasó una situación más adelante que mis papás decidieron aceptar y acceder a que yo me fuera y así se armaron las cosas y se hicieron las cosas dos semanas antes de yo salir de la escuela tomé mi camión y me fui hasta Wichita, Kansas yo iba algo nerviosa era la primera vez que viajaba sola o sea sin ningún acompañante sin ningún familiar ni siquiera un amigo ni siquiera un conocido yo iba sola iba sola en el camión por primera vez iba a cruzar Estados Unidos sola y pues aparte de nervios por el hecho de viajar sola creo yo que eran más los nervios pues de irte a otro lugar a trabajar más a otro lugar que no hablan tu idioma si me conocen pues se puede decir que como segunda lengua tengo el inglés medio ahí me sé defender me sé defender con el inglés entonces yo tenía los nervios porque aquí nunca lo practico y pues era algo complicado para mí o sea literal el restaurante era mexicano pero asistía yo diría que el 90% de los que asistían eran americanos entonces ya iba crucé fue un viaje de 24 horas o sea que yo partí de Jerez a las 8 de la mañana y yo llego allá a Wichita a las 7 y media de la mañana va mi primo y me recogen mis dos primos Pollo y Daniel entonces llego con una felicidad totalmente pues emocionada alegre los nervios se van por un momento y luego ya dice ok prima vamos para que almuerces te bañes porque más al rato yo ya iría a trabajar no estaba tan segura la idea de si me iban a aceptar a trabajar o no ahí en el restaurante se llama la hacienda sí la hacienda mexican restaurant y entonces pues ya fui con él me presentó a a sus compañeros de hecho algunos de sus compañeros son sus mejores amigos y me los presentó medio estuvimos hablando claro pues medio porque a pesar de que era un día tranquilo pues estaban trabajando y ya después de eso pues habló con el gerente dijo va a haber oportunidad de que le dé trabajo y dijo vamos viendo vamos viendo que se junte estaba esta una prima mía también trabaja ahí se llama Alejandra entonces me dice el gerente pues el manager el mero jefe que se llama José Luis le dice a mi primo pollo le dice que se pegue con Alejandra y que vaya viendo el proceso entonces pues yo andaba ahí detrás de ella veía como interactuaba y la verdad les voy a ser honesta me entró un montón de temor ya que hablaban por inglés yo nomás veía que entraba por americano y yo decía ¿dónde están los latinos? parcero yo me sentía muy tenso y yo decía no la voy a hacer no la voy a hacer sí sé hablar inglés pero nunca en el sentido de estar atendiendo algo no, nunca no o sea muy leve entonces anduve ese día con ella y después al día siguiente anduve junto con la una de las mejores amigas de mi primo que se llama Isabela entonces me pegué con ella y ella me enseñó muchas cosas sin duda alguna la persona más especial que pude haber conocido dentro de esta experiencia y que me ayudó bastante que fue mi ejemplo es Vivi se llama Vivi bueno así le decíamos de cariño pero ella ella fue la que creo me impulsó y me dio la confianza para ver que todo era posible ella entendía todo el inglés todo el inglés lo entiende más sin embargo ella me comentó que no sabía hablarlo o sea le daba pena hablarlo o sea a ella un chorro de gente la pedía pero no sé no le gustaba que la gente la pidiera a pesar de que les dejaban muy buena propina porque pues por algo le estaban pidiendo no le gustaba ya que ella les entendía todo pero les daba pena regresarles pues sí a hablar pero bueno ella la forma en la que empieza este proceso y esta experiencia de ser mesera fue gracias a ella porque después de andar ahí tres días viendo cómo funcionaba el restaurante ella un día de esos ya que me ponen con ella a ver muy temprano me fui de hecho y me ponen a andar detrás de ella y en una ocasión ella me dice ¿sabes qué? como que sí solo ocupada yo así lo sentí como que dijo oye ocupo ir por esto o sea no había tanta gente ya después cuando viví la experiencia y ves que eso no es nada comparado como a otras veces que teníamos demasiada gente me dice oye ocupo hacer esto ¿sabes qué? tú vas a atender a esos señores eran unos viejitos ¿verdad? y ya yo dije no y me dice ¿cómo no? entonces ¿cómo vas a querer hacer esto? vamos tú puedes te he oído si puedes hablar en inglés vamos ándale yo antes de eso pues con mi prima y con la otra chava este chabela ya me habían dejado medio cruzar unas palabrillas ahí con unos clientes pero nada tan grande entonces yo llego con estos señores y digo ok toda nerviosa tramudeando si en español me trabo imagínense en inglés yo les digo pues el saludo ¿no? queriendo no ella fue muy rápido por lo que tenía que ir entonces regresó y de acá a la espaldita de aquí la vi en la esquinita así medio viéndome y me volteé a ver y me dice como ándale adelante yo les digo como de hi good morning y ya ella medio se va acercando poco a poquito como que medio medio atento o sea un punto donde se fue acercando así fue cuestión de segundos pero ya la tenía aquí que sí que yo iba a tomar su orden entonces ya yo los saludo les pido que quieren de tomar les digo do you want anything to drink pero bueno les pido que si quieren algo de tomar y ya les traigo la botana los dejo que piensen un ratito y en eso pues les tomo la orden yo no sabía los platillos yo no sabía ni qué pedo pero Vivi estaba ahí para asesorarme entonces tomé su pedido va y me enseña cómo meterlo en la computadora después de eso pues me enseñó todo el proceso después de eso mi primer propina fue de tres dólares tres dólares y ya hago ocho qué pedo fue de tres dólares y me entusiasmé me entusiasmé ver que tenía una recompensa por mi mínimo esfuerzo porque pues no me estaba esforzando del todo porque aún estaba en esos nervios fue muy grato después de eso la muy tonta se lo agradezco de todo corazón me da otra mesa o sea sin el permiso yo diría del jefe porque no no le pidió mi permiso pero no no se molestó al contrario fue para que él viera que era capaz o sea ella arriesgó me dio la oportunidad de tomar su lugar por tres meses para que el jefe se diera cuenta de que era capaz por eso Vivi si estás viendo esto te admiro como no sabes además estudió administración de empresas entonces a fuerzas a fuerzas es de las mías es pregona y su nacionalidad es de El Salvador entonces ya me dejó otra mesa ya no atendí tan mal ella les decía que pues estaba practicando y ya recibo mis otros tres dólares y si me sentí muy orgullosa por último tuve una última mesa creo que fue ¿cuántos dólares fueron? no me acuerdo si fueron para completar los 10 porque recuerdo que traí yo ay traigo 10 dólares y a mí hace que fueron 10 o 13 dólares no recuerdo pero atendí tres mesas y le dije vi 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 y a mi primo así porque en ese día mi primo todavía no era su hora de entrar o sea yo ese día me fui sola desde la mañana me fui sola y así como de primo gané 13 dólares cuando llegó ya todo el mundo les presumía mis 13 dólares y pues vi vi también le presumía vean vean melisa apenas empezó ya lleva 13 dólares va a ser buena va a ser buena me animaba mucho me alentaba mucho veía que era muy activo y que hacía las cosas y era así como de muy sarcástica con los demás compañeros que van ¿por qué no aprenden a ella? vean 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 como anda en fría y que no sé qué pero pues obvio yo quedando bien ya después era mismo hora no la verdad que sí le puse mucho entusiasmo y mucho esfuerzo a este trabajo entonces así comenzó cabe mencionar que antes de vivir este pequeño tramo de tiempo a mí me pusieron son procesos para poder llegar de mesera es complicado no es cualquier cosa son procesos primero hay veces que te ponen a lavar los trastes otras para poder pasar de lavar los trastes tienes que limpiar las mesas después de limpiar las mesas tienes que ser host host es la que te mete te sienta a tu mesa y ya pues le da la indicación al mesero de cuál mesa le toca y después de eso pues chipera la cual lleva la botana a la mesa y esto con la intención de que identifiques te aprendan las mesas vayan medio sabiendo cómo interactuar con las personas y pues bueno para mí esto fue en muy corto tiempo en menos de 13 días de chipera estuve como una semana en esos tramitos fue cuando Vivi me metió en un día a ser mesera de host de host estuve un día no dos días y de chipera como les digo como los 13 días que estuve ahí pero entre esos 13 días ya me dejaban dos mesas de ahí del restaurante o sea gente que llegara a esa mesa solamente iba a ser para mí pero pues si no era como tan demandado en ese tiempo no había tanta gente después de eso pasan esos 13 días y ya estaba agarrando la onda ya tenía mi uniforme ya me había conseguido la vestimenta que usaban ahí que usan ahí y pues en un día de descanso un martes para ser exactos un 13 de julio y bueno como les digo estaba en un día de descanso martes a nosotros a mí y a mi primo nos tocaba descansar un martes y por suerte pues también a sus amigos con los que más salía así que decidimos ese día ir a unas cascadas en oklahoma que estaban a dos horas de ahí que se llaman waterfalls y pues ya íbamos en camino íbamos casi llegando a oklahoma entonces pues yo me dormí me dormí y llevaba un outfit de pues sí veraniento entonces en eso que voy dormida yo pues dejé mi celular así al lado del carro de la puerta del carro y en eso me dice mi mi primo me dice prima prima y yo ¿qué pasó? y me da así el celular y me dice te llama Teterri y así le dicen a su hermano entonces yo contesto y pues entre moda dorra y no me dice mija ¿no has visto tu celular? y yo así como en corto lo agarro y veo llamadas de mi hermana y como muchos whatsapp pero como que empiezo a medio verlos y en eso que ve uno que mi hermana dice